Vamos a ponerlo a brincar, Estefano. Puyo de reggae, checate esto. Sígueme a mí. Como yo no puedo brincar, por mis tobillos, pero ustedes sí pueden brincar. Antes de esto, ustedes, quiero asegurarme de algo. ¿Ustedes son on the ground? ¿Se puede tripear? Sí, ¿se puede? Y ven acá. De verdad, de corazón, de corazón, ustedes son on the ground. Ah, pues está bien. Ahora vamos a empezar a relajar un poco. ¿Cuántos están bien, Gabereta? ¿Y cuántos están bien, Gallego? Muy bien. Vamos a hacerlo brincar, Estefano. Esto dice así. Como ustedes son on the ground y son a fuego, yo soy a fuego, porque soy de la calle y soy humilde también, lo vamos a hacer brincar. Chequense esto. Es que no brinque esa guía de chota. Es que no brinque esa guía de chota. Es que no brinque esa guía. Es que no brinque esa guía de chota. Es que no brinque esa guía de chota. Es que no brinque esa guía de... Saludito a mi hermano Tato que está por ahí Luisito, Sara Chuma, todo el corío, corío Que está de Guaynabo Siempre me han apoyado Te quiero mucho papi Chiquete esto Vamos a hacerlo brincar de nuevo Ustedes tienen que brincar si yo no puedo brincar Esto dice así Es que no brinque, no es puertorriqueño Es que no brinque, no es puertorriqueño Es que no brinque, no es puertorriqueño Es que no brinque, es que no brinque Es que no brinque Para ahí Ya dije que íbamos a gozar, íbamos a tripiar Y vinimos a janguear Pero todavía hay dos o tres que no quieren brincar Y como yo soy a fuego Yo sé que lo voy a hacer brincar ahora Porque como somos a fuego Esto no lo tome personales, todo a fuego Por ahí para abajo El El Para Vamos a ver si lo hacemos brincar Estaban ready Ya querían brincar Ustedes quieren mucho Chiquense esto Tiempo de teletrial Dame la P Dame la P Que bien Dame la U Que bien Dame la N Dame la E Dame la E Dame la T Dame la A Shhhh ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Alborico Hacer Respeta Alborico Hacer Respeta Alborico Hacer Respeta Alborico Hacer Res Alborico Hacer Res Alborico Hacer Res Alborico Hacer Res Respeta Ok Ya que estamos bien calientes Vamos a ver si ustedes siguen conmigo en esta A veces cuando estoy en mi cuarto Y no tengo nada que hacer Y estoy en lo oscuro Porque siempre estoy en la oscuridad Digo Ay Señor Santa María Muy bien Que bien Se la saben Recordando los viejos tiempos verdad Pero cuantos se saben Lo que no salió en el casé Yo quiero que lo cante conmigo La mujer La mujer En el pecho Dos, dos, dos Y más abajo Una raja de aguacate Santa María Líbranos de todo malo Para los señores De esta guiña 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 moon Dice así, yeah, endemoniado, infiltrado y todo eso, yeah, que hiciste traicionarme, esto dice así, esto es para ti, mojete, cabrón, endemoniado, infiltrado y todo eso, como me gustaría darle un yaki a tus, romper tus huesos y botarle a la basura, no hay navadura, lo que encuentro es gordura, un chaco de sangre me rodea a mis zapatos, miro a mis lados y espero por un rato, no quiero que a mi me identifique, me tengo yo que ir desde que la cosa se, al otro día en las noticias lo anunciaron, mata tipo joven que su cuerpo mutilaron, parles muñaladas que le fueron penetrados, estaban asustados porque esos le faltaron, yeah, que quisiera llevarse algo que no es de mucho grado, los cuerpos rápidamente a la escena allí, muchos comentaron pero pruebas no encontraron, nada bueno estaba haciendo y rezando, él no estaba, su familia se asustaba, cada vez que yo llamaba, su familia se asustaba, cada vez que yo llamaba, yo no bromeaba cuando los amenazaba, no vale nada, a su hijo apoyaba, para que mi gente se volteara y a mi me traicionara, y no me importa si me, 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 y no me importa si me encuentras y me arreta el cabal 1666 y mi fría es el diablo, y a mi conciencia no me dicta nada bueno, tiro hacia el cielo y presiento algo feo, es como un trueno que penetra en mi mente, siento que mi sangre se me pone bien caliente, así yo vengo este año aborrecido, métete conmigo para fijarte en ese ombligo, métete conmigo, es el error que he cometido, soy tu enemigo en el que atimo con tu alma, mi madre me decía, pucho cógelo, mi madre me decía, pucho cógelo, pero es que es socia mami, ellos le empezaron, a Lela, ellos le empezaron, a mami, a Sara, a Luisito, ellos le empezaron, pero nunca terminaron, a Chuma, a Chuma, chécate, ellos le empezaron, pero nunca terminaron, pero nunca terminaron, y lo empezaron, pero nunca terminaron, y lo empezaron, pero nunca terminaron, y tengo que verlo arrepentido en su mente, tiro pa' su mente, tiro pa' su seso, pum, yo le penejo, me pongo fraco como un video, no digas, oh, 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 este tipo huele a muerto, ha muerto, ya tú sabes lo que he dicho, solamente aquel que me conoce ya lo sabe, tengo la clave, tengo la clave, te metiste con el corillo de valiante de hijuepa, no sé dónde están los hijuepa.